hola cómo están mis queridos hermenautas y bienvenidos mi nombre es el comandante hermex y estamos aquí en warthunder con alemania en el mes alemán y bueno pues vamos a probar este panzer eberwagon número 4 y pues es de capturar capturar el capturar el el punto a bien fácil va a ser una guerra poder a poder de poder a poder tenemos algunas apariciones vamos a ver qué qué tal nos va a estar y vamos para otro lado ahí están nuestros amiguitos mientras pues vamos a ver qué onda este súper tanque son espero y sobrevivir y nos metimos hasta la cocina qué válvulgaro ¡Pum! ¡Pum! Vean nada más como lo hicimos polvo. Ahí se deshizo. No hay nadie... ¡Hola! ¡Hola! ¡Guten Tach! ¡Guten Tach! ¡Guten Tach! ¡A su madre! Ya lo vi. Ya le dieron, ya le dieron. ¡Órrele! ¡Órrele! ¡Rúmbele padre! ¡Rúmbele mi Jason! La Piercía있는 héroes... ¡Rúmbele huye... ¡Nos vemos! ¡Bum! ¡No! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Maldita sea! ¡Maldita casa! No, no, no podía. Por lo menos una pinche casa en medio. No se tumbaba. No manches. Ahora sí, vamos con todo. Vamos con todo. Vamos con todo. Con este super blindado. Que vamos perdiendo a la vega. ¡A la vega! ¡A la vega! ¡No es brindando! ¡No sube! ¡No sube! Ahí va los tanquecidos. Tanquecidos. O panquecitos. Esto es como panquecitos. ¡Bum! 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 ahí está, le di le di, me dio un punto al menos le dimos le dimos le dimos no, no llegó no llega, no llega no llega, no llega oh oh mira, mira nada, creo que cayó si cayó venga, popo no 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 ¡No! 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 Se está tardando en llegar. Nos estamos metiendo al corazón de la zona A. La zona A. Vamos a ganar, vamos a ganar, venga, venga. Vamos a ganar, venga, venga. Venga, venga, venga. Ya le dimos, wey. Ya le dimos, wey. Vamos a ganar. 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 ya, ya, ya valiendo Popó ya ganamos quítate excelente mi lugar en el equipo número 9 pues buena jugada buena jugada y lo con premio, no hombre, me va a subir ahí está, ahí está, ahí está excelente ya, ya tengo el Stumpanther, ya tengo el Stumpanther, excelente lo voy a pedir muy bien donde lo vamos a poner este Stumpanther que es grado 1 vamos a ponerle aquí ponerle en servicio aceptar ahí está, ya tenemos ese Stumpanther muy bien, muy bien ya tenemos este Stumpanther Stumpanther 2, se ve cañoncísimo digo, es lo que necesitábamos, porque ya tenemos esta, entonces se nos activa esta llegamos con todo y pues como nos habíamos saltado demasiadas, queremos ver la manera de irnos paso a paso impulsar la investigación ¿cuánto me costaría? lo siento dale vamos a comprar quieres comprar muy bien ahora necesitamos aquí poner en servicio sí y ahí está ya tenemos ahora este carro a su madre está muy bueno muy bueno este digo, ya estamos compra y compra ya entramos en la compradera pero pues bueno necesitamos pues ahora sí que llegar a estas instancias ¿no? del grado 3 para poder ir avanzando o sea, que estamos comprando ahora sí que que carros de carros grado 1 porque pues sí necesitamos irnos ahí más o menos más abajo así que bueno ya ya liberamos el grado 3 así que lo que sigue sería pues estos ir liberando ir liberando esta parte y pues bueno pues acuérdense que estamos en la en el mes del mes de Alemania en esta ocasión pues vamos ahí sacando nuestros panzers quiero irlos investigando ahí vamos grado 3 sí y pues son estos los que yo tengo les voy a mostrar que es este vamos a sacar un poquito la información que este es uno de los tanques que tengo tengo este también este también este este carrillo que lo acabamos de comprar como vieron ustedes que pues en la parte frontal es como un camioncillo esto es muy bueno para los aéreos no entonces este ahí está tenemos este también que se ve muy muy acorazado muy bueno muy bueno este también y por último tenemos este también que es como que con con llantas ahí de de goma y pues bueno pues acuérdate de darle like suscribirte y comentar si no lo has hecho ya que pues vamos a estar subiendo más videojuegos de este tipo con la Alemania nacionalsocialista y nos vemos en la próxima hasta luego chau chau